¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien el día de hoy Y bueno, les dejo otra partidita, la verdad de dobles, estuvo bien 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 reñida El marcador estaba bien bien cerrado, subíamos por una aquí, lo bajábamos por una Y hasta el final nos separamos un poquito y ya ganamos Pero la verdad estuvo buena la partida, se las dejo a ver si les gusta, ya saben Denle like, compartan, si no, pues no pasa nada Si eres nuevo ya sabes, suscríbete, activa la campanita, subo video todos los jueves Y antes de dejarles el gameplay, le mando un saludo a It'sFunkyPop97 Le mando un saludo hermano, ahí está como lo prometí Y bueno, les dejo el gameplay y nos vemos en el próximo video chavos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Enemy, Tower 3! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lost the lead! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Five minutes remain! ¡Suscríbete! 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 ¡Damaged one! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Entertamente! ¡Suscríbete! 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 ¡Sun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Force de pez! ¡Esquíbete! ¡Estávice la upera nena! ¡Get over! ¡VIKTORY! ¡Gracias!